¡Ahí tienes! ¡Venga, arriba! ¡Se acabó! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Muy buena! ¡Y se acabó! ¡Todo está en nuestras manos! ¡Es para ti! ¡Arrastrate, imbécil! ¡Chúpate esa! ¡Has empezado tú! ¡No te olvides de escribir! ¡Toma el viento! ¡Se acabó! ¡No te olvides de escribir! ¡No te olvides de escribir! Gracias.